Ora, ora hermano, ora hermana, que batalla vas a tener que librar, a ver con esos hijos adolescentes, a ver hermano esos niños que están creciendo, papá y mamá, tus hijos están creciendo, prepárate porque la batalla va a llegar, la batalla que llega, llega, la guerra llega, porque el diablo no va a querer que tus hijos se salven, pero aquí hay poder esta mañana en el nombre de Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gracias, pueden sentar hermanos. Bueno, yo les agradezco de verdad que cuando oren por nosotros, por mí, oren por mis ojos, por favor. He venido manejando un problema y parece que cada día el problema, pues, ha avanzado más y tenía una fisura en el ojo izquierdo y me lo operaron, esta lo inyectaron, eso hace como cuatro años. Y bueno, desde ahí, pues, la cosa no ha venido como funcionando y gafas, no he podido, o sea, unas gafas que me puedan ayudar para leer y solo la Biblia que tengo grande en la casa, pero que no puedo cargarla porque es muy grande. Entonces, y el otro día hablando con el médico, yo le dije, bueno, doctor, y yo hasta cuándo, pues, voy a estar así. Y yo, ¿sabe qué? Agradezca que vea algo, porque el problema que usted tiene es muy fuerte, muy grave. Bueno, entonces yo comenzaba a orar, Señor, sana mis ojitos, sana mis ojitos. Y un día me atreví a decirle, vea, Señor, ¿por qué no me hacía un favor? Perdóneme mi atrevimiento, ¿por qué no coges o agarras de esa saliva que le tiraste a ese hombre ciego y colócalas ahí? Y comencé a orar, y yo le pedía de una forma, de otra, hasta que un día de pronto el Señor me habló, bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se fortalece. Entonces, ya comencé a decirle, bueno, Señor, tú sabes que necesito mis ojitos y tú sabes solo para qué los necesito, de manera pues que si tú quieres bien y si no, pues aquí seguimos con la ayuda del Señor. Qué bueno es poder entender cuando el Señor nos habla, ¿verdad, hermanos? A veces hay situaciones que nos llevan a, que nos llevan a como a cuestionar a Dios, como a cuestionar a Dios. No, a Dios no le cuestiona, no, 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 antes es que nosotros dependemos de Él, Él no depende de nosotros. Hay personas muy atrevidas, sí, con Dios y se atreven a hablar cosas y todo ello y Dios no pierde nada, Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Los que perdemos somos nosotros, pero cuando nos rendimos ante Él, nos va diferente, amén. Bueno, vamos a hablar un poco en esta mañana, en esta primera parte, acerca de lo que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, oiga, vasos de barro, ¿no? Hablando esta mañana, esos vasos de barro, ese cuerpo, vamos a hablar un poco sobre, sobre como ese propósito en esta primera parte, ya de pronto en la segunda enseñanza será ya más dirigida, como a toda la iglesia, ya como en una preparación para la Santa Cena. Pero sí quisiera compartir con la ayuda del Señor Jesús, como un poco acerca de, a ver, ese propósito que Dios tiene con esa vida, con ese cuerpo. Y sobre todo en las mujeres, quisiera como mirar algunas cositas que pudiéramos observar en esta mañana, porque es importante que cada mujer, ya que estamos en la semana de la mujer, que cada mujer pueda entender, pueda entender que, que tiene, que es un propósito de Dios. Por ejemplo, si nosotros miramos en, en Génesis, el capítulo 2, pues Dios nos está diciendo que Él nos sacó de la costilla del hombre, que nos hizo mujeres. Qué bonito, ¿no? Poder partir desde ese punto de vista, que nos hizo mujeres. Y estaba escuchando el otro día a una, a una mujer que dice que cuando su madre estaba embarazada, su padre, su papá, sobre todo, siempre quería un hijo varón. Siempre quería un hijo varón y se hablaba, es que ese varón, y mamá joven, esposa que algún día va a tener un hijo, tenga mucho cuidado porque algunos problemitas que se han estado manejando con pérdidas de identidad sexual, tiene mucho que ver con la aceptación de lo que se está en el vientre, desde que se está en el vientre. Y entonces, esa muchacha fue rechazada porque su papá siempre decía, el varón, el varón, el varón, el varón, ropa azul, y todo porque va a venir un varón. Y resulta que nació una niña. Y entonces, ¡ay! Vean, nació la niña. Y entonces el papá le parecía como muy, como muy, qué sé yo, como muy chistoso, como muy agradable, decirle a la gente, decirle, vean, yo estaba esperando un niño varón, pero se vino esta. Entonces ella comenzó a crecer, es una historia muy bonita de una mujer, que ella dice que ya fue creciendo con mucho resentimiento, y se dijo, bueno, ¿listo? Si mi papá suena lo que quería, que yo fuera un varón, listo, me voy a volver un varón. Pero dice que comenzó a tener unos encuentros con Dios, ¡qué belleza! Cuando la gente se encuentra con Dios, la vida cambia. ¿Cuántos tienen una alabanza al Señor? ¿Cuántos tienen una alabanza al Señor? Entonces dice que se encontró con Dios, y dijo, bueno, aquí me quedan dos opciones. Una, o sigo con el resentimiento contra mi papá, y me echo a perder, para decirle a él que si quería un varón, pues me le vuelvo un varón, porque hoy en día es muy fácil. Entonces, me vuelvo un varón. O la otra opción que me queda es rendirme a Jesucristo, humillarme ante Él, que aunque mi papá, mi papá me haya rechazado, a la hora de la verdad, los padres simplemente somos un medio para traer los hijos al mundo. Pero el dueño de la vida se llama Jesucristo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces ya digo, bueno, entonces yo voy a optar la segunda parte, y es que aunque mi papá me rechazó, pues a la hora de la verdad, yo había podido morir pequeña, pero si estoy con vida, es porque Dios tiene un propósito. Y dice que ella comenzó a trabajar, Dios cumple su propósito, cumple su propósito. Y Dios comenzó a usarla en la iglesia donde se convirtió. Y esta mujer, el Señor la convirtió en una tremenda maestra, en una tremenda predicadora para ayudar a muchos jóvenes que estaban viviendo la misma situación, pero que se dieron cuenta que al darle a ella lugar a Dios para que cambiara su manera de ver las cosas y de ser. Entonces ha ayudado a cientos de jóvenes en muchos países a que acepten de que aunque hayan sido rechazados, que hayan sido violados, que hayan vivido cualquier situación, todavía hay esperanza porque hay uno que restaura ruinas y escombros de generaciones. Dele un aplauso en esta mañana al Señor. Satanás, desde un principio, ahí lo encontramos en la palabra de Dios, que él quería adueñarse de la tierra, desde un principio, él quería hacerlo. Pero también podemos encontrar que, que aunque él tenía ese propósito y quería todo eso, sin embargo, podemos ver cómo el Señor, cuando la caída de nuestros primeros padres, podemos encontrar que el Señor le dijo al hombre, con el sudor de tu frente, trabajarás, o sea, responderás por la obligación. Pero a la mujer le dijo, con dolores de parto darás a luz. Y también el Señor da una expresión muy tremenda, y le dice a la serpiente, y le dice, tú serás maldita, tú estarás, vivirás arrastrada. Pero hubo algo muy lindo que el Señor le dijo, y le dijo a la mujer, vea, sabes que siempre esto lo aplicamos a la iglesia, y sí, es aplicable a la iglesia, pero se trata de palabra mujer. Porque ahí en el texto dice, de que Dios le dijo a la serpiente, tú vas a herir a la mujer en el calcañar, o sea, le vas a morder esta parte, pero a la mujer, que es lo que representamos, iglesia y mujer, dice, tú le aplastarás la cabeza a Satanás. Si alguien le muerde en este, esta parte, si alguien se le desubica a esta parte, no se va a morir por eso, no, de pronto va a afectar tendones, va a haber una herida, va a haber que usar moletas, va a haber que hacer terapias, cuantas cosas, pero una persona no se va a morir por esto, pero aplastarle la cabeza a alguien, donde está el cráneo y el cerebro, sí, sí muere. Y yo quiero que en esta mañana, las mujeres podamos entender, en el nombre del Señor Jesús, que el diablo no va a hacer contigo lo que quiera, porque todavía hay una autoridad, que viene del cielo, que si Satanás no muerde el calcañar, nosotros le aplastamos la cabeza, en el nombre de Jesús, porque el Señor ya lo venció, pero nosotros también lo venceremos. A ver las mujeres dándole un aplauso al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Que importante poder entender, que el Señor nos sacó de la costilla del hombre, vea, al hombre lo hizo del polvo, que el polvo, el polvo está abajo, quiere decir que Dios se agachó, porque dice que Él cogió polvo, y de ahí hizo al hombre, o sea, hizo al varón, se agachó Dios, y cogió polvo, y de ahí hizo al varón, pero a la mujer, no la hizo directamente de ese polvo, sino que la sacó del hombre, aunque tiene el mismo componente, y qué bonito poder ver, que Dios saca a la mujer, de la costilla del hombre, no la saca del fémul del hombre, no la saca de la cabeza del hombre, no la saca de un brazo, no la saca de una pierna, sino que la saca de la costilla, Dios había podido sacarla de otra parte, Él es Dios y es creador, y de la nada hace cosas, amén hermanos, si Él hace nada, porque para Dios no hay nada imposible, pero precisamente, Él escoge esa parte, porque escogió la costilla, bueno alguien muy chistosamente, dijo en una ocasión por ahí, bueno, es que Dios sacó a la mujer, de la costilla del hombre, para que las mujeres vivamos, a costilla del hombre, es que es tan rico, que aún no lo mantenga, verdad hermanos, es un chistecito no, porque después van a llegar las mujeres a la casa, yo no voy a trabajar más, porque la hermana Luz Marina, dijo que la Biblia dice, que hay que vivir a costillas del hombre, no la Biblia no dice, es un cuéntico mío, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios, que bueno poder entender mis hermanos, y mujeres, escúchame esta mañana, ay es que a veces, vea uno encuentra mujeres arrastrándose, arrastradas las mujeres de los ayayayas, hermana Dios le decía, ¿cómo está? hermana ¿cómo está? aquí, sin ganas, aburrida, el otro día estaba manejando, llegó una chica, estábamos en Medellín, llegó una chica de una congregación, era líder de jóvenes, mi hermana vine a buscarla, porque voy a entregar el cargo, yo le dije, ¿por qué vas a entregar el cargo? me dijo, porque hermana, yo tengo una autoestima muy baja, yo no tengo libertad de comunicación con las personas, y para tener un cargo de esto, pues uno tiene que comunicarse mucho, para poder ganar a otros, a mí todo me asusta, a mí todo me da miedo, y yo no soy capaz de manejar, o sea, en público, no, 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 entonces yo vengo para que usted, por favor me regale una oración, porque, o voy a entregar el cargo, pero estoy sufriendo, siento que me estoy consumiendo por el complejo, le dije, dime quién te crió, me dijo, ¿por qué me pregunta eso? le dije, porque esto viene de abajo, ¿quién te crió? dijo, pues mis padres, yo le dije, listo, cuéntame un poquito del carácter de tus padres, entonces me dijo, ah no, mi mamá, todos los días, yo soy una boba, yo soy una tonta, yo no sirvo para nada, cuando salía algo malo, se dan cuenta, que es que yo soy una basura, yo no sirvo, y así como ella, pues que crió a su hija, entonces yo le dije, bueno mi hija, pues yo te voy a ayudar, pero hazme el favor, y me llama a tu madre, y le regalé la oración, y luego, llamé a la mamá, y le dije, hermana, yo le voy a pedir un favor, usted va a tener que ayudar, a arreglar el corazón de su hija, porque usted se lo dañó, perdóneme, no la estoy juzgando, ya usted está mayorcita, pero es muy triste, que esa niña tan linda, como usted tiene, la chica de 17 años, bien bonita, la muchacha bien, sea toda complejada, y entonces dijo ella, hermana, mire usted, que es que la ignorancia es atrevida, por eso que bueno, este tipo de programas, de Dios nos va llevando, como a esas dimensiones, de sabiduría, de conocimiento, porque hermano, es que esto no es cuestión, solamente de la parte espiritual, mire como influye, nuestro carácter, nuestras reacciones, congregaciones, y a veces tenemos hasta personas, en las iglesias, haciendo muchas cosas, el hacer, y hay que hacerlo, pero antes del hacer, está el ser, claro, está el ser, y tenemos a veces personas, en las congregaciones, hombre, que son una bendición, para los demás, pero en la casa, son un fracaso, y yo siempre he dicho, me parece terrible, me parece muy tremendo, hermano, uno afuera estrella, y adentro en la casa estrellado, cuando el mismo Señor, dijo, que el primer lugar, donde nosotros, tenemos que ser luz, y tenemos que ganarnos, es, me seréis testigos, en Jerusalén, nuestro propio lugar, ahora que un hijo, se nos desubique, que uno de nuestros, de ellos, algún momento, se equivocó, falló, como dije que día, en la enseñanza, todos en familias, hemos tenido fracasos, hemos perdido, algunas victorias, hemos perdido, algunas batallas, pero la guerra, no se ha perdido, porque el Señor, nos da la victoria, y volvemos a salir adelante, verdad, pero hermanos, es triste, donde a veces, uno encuentra, hogares, que persisten, en situaciones, de complejos, de humillaciones, porque claro, de pronto hermana, yo no sé usted, como mujer, y bueno, y sirva también, para los varones, que están aquí, pero hermana, de pronto usted, cómo fue criada, a ver, yo quiero invitar, por un momento, Señor, multiplícame el tiempo, que podamos analizar, un poco, cómo fuiste criada, a ver, porque puede ser, es que todo eso, que tú tienes, lo has depositado, en tu casa, y bueno, te equivocaste, no vamos a señalar, a papá, mamá, pero si es importante, porque eso es lo que yo estoy, trabajando muchísimo, en la congregación, y lo que Dios, me permitió trabajar mucho, en Medellín, cuando en esto, de intercesión, y es cómo ayudar, porque mire, uno puede orar, por una persona, por ejemplo, una muchacha, yo puedo orar, por esa muchacha, orar, y lo hice, y todo eso, pero yo necesitaba, porque la muchacha, estaba herida, porque su madre, le transmitió eso, entonces, sin darse cuenta, ella estaba resentida, contra su madre, entonces, yo que tenía que hacer, y para acabar de completar, la mamá, dice que era la líder de Dorcas, por ahí, en una congregación, que la mamá feliz, líder de Dorcas sirviendo, y su hija, la tienen en la iglesia sirviendo, toda amargadita, y la mamá, no se daba cuenta, que le había hecho daño, a su hija, y a veces, en los hogares, le hacemos daño, a nuestros hijos, y no nos damos cuenta, yo le doy gracias a Dios, le doy muchas gracias, y bendigo el nombre del Señor, el día, que en un cumpleaños, hace muchos años, siendo pastores, en esta iglesia, y siendo mi hija, una adolescente, en un cumpleaños, mi esposo dice, vamos a hacerle una comidita, a la mamá, en familia, vamos a una tortica, y nos fuimos a un lugar, y estábamos solo, mi esposo y mis hijos, y entonces, mi esposo dice, ahora, vamos a decir, todas las cosas hermosas, que tiene la mamá, claro, uno saca pecho, mamá, perfecto, y claro, yo era más joven, vamos a decirle, todas las cosas bellas, que tiene la mamá, a ver ustedes, como hijos, se las van a decir, y cada uno, comenzó a decir, las cosas buenas, pero casi me muero, hermanos de mi alma, cuando mi esposo dice, ahora vamos a decir, o le van a decir ustedes, a la mamá, lo que no les gusta, vea, yo me sentí, como que, primero me llevaron al cielo, después me tiraron al infierno, pero porque me sentí así, porque el pecado es cobarde, porque era que yo tenía, miedos y temores, de pronto de enfrentar, algunas realidades, frente a él, y sobre todo en la hija mayor, y entonces yo recuerdo, que en ese momento, yo sentí como, como una rabiecita, yo no sé si era santa, hermano Fernando, una rabiecita, como contra mi esposo, yo dije, pero vea, como así que viene, aquí entre los hijos, cuando de pronto, mi esposo dijo, sí, es bueno decirle, a la mamá, lo que no les gusta, y de una vez, mi hija mayor, Dios, no papi, no papi, no pongan esas a mi mami, es el día del cumpleaños, no, no, no papá, esto ahorita no, la mayor, y en ese momento, el Espíritu Santo, me habló, dijo, habla, y dale libertad, que te lo digan, puede ser que no es el momento, es un cumpleaños, pero yo estoy propiciando, este lugar, porque tú me has dicho, que quieres crecer en mí, tú me has dicho, que quieres la perfección, en mí en ti, entonces atrévete a sentarte, en el banquillo de los acusados, y escuchar, lo que tú, no has caído en cuenta, que estás, obrando mal, entonces yo dije, bueno mis hijos, de verdad, ustedes nunca me han dicho a mí, mis fallas, llegó el momento, entonces mi hija dice, no mami, pero es que, es su cumpleaños, y no, no interesa, es que el Señor, no importa que sea cumpleaños, lo que sea, cuando Dios quiere trabajar una persona, Él usa los espacios, los momentos, y yo quiero aprovechar este momento, cuando de pronto, mi hija le sale una palabrita, dijo, no, pero es que papi, de pronto ella se enoja, cuando dijo eso, me provocó abrir un hueco en la tierra, tierra trajana, yo dije, aquí está pasando algo, aquí hay una buena comida de cumpleaños, aquí hay un buen regalo, aquí hay un esposo, y están unos hijos, pero hay algo que está pasando, que yo estoy causando, y sin darme cuenta, puedo estar haciendo daño, entonces mi hija mayor dijo, yo si tengo que hablar, ya que abrieron la puerta, y claro, se desahogó, ya Sandra, Reina David, que ahí la estaba recién nacida, no, yo no tengo nada que decir mal, lo de mi mamá, dijo Sandra, dijo Reina David, bueno, en fin, pero la mayor si tenía, porque los hijos mayores, a veces pagan nuestras novatadas, nuestras inexperiencias, entonces yo le abrí la puerta, para que me dijera, lo que no le parecía, le dije, hazlo hija, hazlo, porque sabe que hace algunos días, yo vengo diciéndole al Señor, que yo quiero crecer, que yo quiero ser mejor, que me capacite, que yo quiero ser un instrumento, y yo venía orando así, Señor, perfecciona tu obra en mí, y a veces le decimos, Señor, perfecciona tu obra en mí, y no nos damos cuenta, que a veces el Señor, nos tiene que permitir, entrar en situaciones, donde a la carne le duele, donde la carne no quisiera escuchar eso, y vea hermano, yo si notaba, que en los devocionales, que hacíamos, yo si notaba que, yo le decía, a ver ustedes, que quieren ser cuando grandes, aparte de pronto estudiar algo, en fin, Sandra decía, ay no, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero predicar, yo quiero servir, me gusta mucho ver a mi mamá, como diría, dijo ella, David decía, si yo también, yo quiero ser baterista, yo quiero ser pianista, y si Dios me da la oportunidad, algún día de predicar, también, pero la mayor, sabe que decía, decía, bueno, yo la tengo muy clara, cristianismo, porque fui engendrada, en el vientre de una mujer, que era una misionera, mi madre, pero servicio a Dios, no, siempre decía así, y un día yo, ay, como se equivoca uno, me arrodille, y dije, Señor, esta es una desagradecida, tócala, quebrándala, sensibilízala, porque así somos, pero ese día, cuando ella me dijo, las cosas que no le parecían de mí, el Señor me dijo, por eso ella tiene un rechazo, al servicio, por esa mala relación, que hay entre tú, y ella, porque una de las cosas, que ella me dijo, mamá, usted me pone pero, por todo, y estaba en la adolescencia, todo lo que yo hago es mal, y es verdad, y cualquier cosa está, mira aquello, mira, otra cosa, mamá, usted le dedica tiempo, dijo, yo mamá, he mirado que usted le dedica, hasta una hora, a una joven de la iglesia, para escucharla, pero cuando yo voy a hablar con usted, entonces usted dice, rápido, a ver, apúrele, porque estoy de afán, sí, lo que ella me dijo, era una realidad, en ese momento, yo comencé a llorar, como buena llorona, comencé a llorar, pedí perdón, por la noche, hicimos un devocional, yo le dije a mi esposo, y a ellos, yo me voy a arrodillar, y ustedes van a orar por mí, porque, es verdad, yo quiero hija, que me perdones, en el nombre del Señor, mis fallas, mis equivocaciones, bueno, oraron por mí, y al otro día, no aguanté, muy temprano, le dije a mi esposo, siendo pastores aquí, le dije a mi esposo, en la casa donde vivíamos, papi, yo me quiero ir para el templo, a un ayuno, yo me siento tan avergonzada, conmigo, porque imagínense, en ese momento, yo era la líder aquí, de las Dorcas, en Cundinamarca, y yo me siento avergonzada, que yo la líder, que la esposa del pastor, y que del miembro, del consistorio, y que yo no pueda, para mí es más importante, que mi hijo, que yo no pueda ver, que mi hija, se sienta satisfecha, con lo que yo estoy haciendo, sino al contrario, un rechazo, no, yo me voy a proponer, a trabajar esto, porque yo lo primero, que tengo que hacer, es ser testiga, en mi propia casa, y ese día, me vine, oré, ayuné, me metí por allá, en un rinconcito, y le pedí perdón al Señor, salí con los ojos hermanos, que cuando me monté, en esa buceta, la gente me miraba, a esta señora, le dieron una pela, que le pasó, no se queda acá, cuando llegué a mi casa, me fui y otra vez, y abracé a mi hija, mi hija perdóneme, y lloraba, y me decía mami, pero es que tampoco, es que usted hubiera cometido, cosas graves, pero me sentía tan sucia, me sentía tan mal, porque yo no pensé, que yo le estaba haciendo daño, a mi propia hija, le di, regáname, este año siguiente, y con la ayuda de Dios, me voy a proponer, a ser, una madre excelente, en todos los aspectos, y esto Dios me va a ayudar, y dentro de un año, cuando yo vuelva a cumplir, años, te vas a dar cuenta, que tus palabras van a ser otras, porque yo tengo a uno, que lo ayuda a uno, que lo cambia, que lo libera, hermana, cuando usted se encierra, decir, es que yo soy así, es que a mí nadie me cambia, tranquilita, que si usted es así, y dice que es así, Dios a usted, no la va a trabajar, o no lo va a trabajar, porque Dios no trabaja, con gente necia, Dios no trabaja, con gente ostinada, Dios trabaja, con gente que se equivoca, pero agacha la cabeza, y pide la ayuda, y la misericordia de Dios, dele un aplauso, al Señor, en esta mañana, aleluya, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, y comencé, vean hermanos, tan tremendo fue el cambio, que yo agarraba a veces ese carro, desde el sur, y me iba hasta el norte, sola en ese carro, a recogerla después del colegio, comencé a ganármela, no volví a ponerle pero, a orar más por sus defectos, y ahí me enseñó Dios, a orar más por sus defectos, que a señalar, y ese año comencé, a hacer un trabajo con ella, como a los tres o cuatro meses, de estar haciendo ese trabajo, que en ese año, me iba a proponer, ayudarla, y a que se sanara el corazón, de lo que yo misma había causado, estábamos en un devocional, una noche, mi esposo, todos en casa, y entonces yo les dije, bueno mis hijos, cada uno presente su petición, y dijo, yo quiero presentar la mía, porque Dios, ha venido haciendo una obra en mí, y quiero que me ayuden a orar, porque algún día, yo quisiera, hacer el trabajo, que mi madre está haciendo, y esa noche, me di cuenta, que Dios, estaba sanando su corazón, y que yo estaba logrando la victoria, hermanos, al año siguiente, me acuerdo que ella, me celebró el cumpleaños, invitó los que eran jóvenes, de ese tiempo, y entonces, ella hizo una fiestica, una reunión, y fueron los jóvenes, en ese tiempo, estaban los becerra, estaba, una cantidad de gente, que ya no está, porque han pasado los años, en fin, y recuerdo, que cuando terminó la fiestica, entonces, yo le dije, mami, gracias, por lo que me has hecho, me sorprendiste, me dijo, no, gracias, por lo que usted, ha hecho este año, para sanar mi corazón, me dio un abrazo, me dio un beso, hermanos, y ahí, nació en mi corazón, el mundo no cambia, porque uno no cambia, uno está esperando, que cambie él, que cambie él, que cambie él, que cambie él, pero Dios, me enseñó, en ese proceso, que cuando yo cambio, mi contorno cambia, ¿cuánto lo creen, en esta mañana? ¿cuánto lo creen, en esta mañana? claro que sí, entonces, hermanos, y quiere que les diga ahora, y lo he testificado, en muchos lugares, y quizás usted, lo haya escuchado, lo he testificado, en muchos lugares, en este momento, ella, es la que me reemplaza, en los lugares, donde yo no pude, oídos, y luego me llama el pastor, o me llaman las líderes, que la invitan, y dice, hermana, esa es una marinita chiquita, ella es la que ya la reemplaza, y lo he predicado, y lo he dicho, ustedes se imaginan, que yo no hubiera dejado, que mi señor, hubiese hecho un trabajo en mí, que hubiera pasado con mi hija, la hubiera perdido, yo no sé dónde estaría, por no haber hecho, una corrección, a tiempo, habiendo sanado, el corazón, de mi hija, quien sabe, que estaría haciendo, pero ahora, está sirviendo al señor, con su esposo, Dios la está usando, de una manera tan tremenda, que hace algunos días, la llamaron de España, para un, hace cuatro meses, a un campamento, de esposas, de pastores, y luego me llama, una esposa de pastor, y dice, hermana, que enseñanzas, para esposas de pastores, y a mí, todo lo que me queda, como madre, es arrodillarme, y en la presencia de Dios, decirle, gracias señor, por lo que tú hiciste, en mi vida, y haciéndolo en mi vida, lo hiciste en mi hija, también, dele un aplauso, a la gloria del señor, Dios, escuche, Dios, exalta, a la mujer, a que belleza, y sabe, que le dijo Dios, a Satanás, a esta mujer, esta mujer, yo la he creado, para dar a luz, si Dios nos sacó, de la costilla, del hombre, nos sacó, con un propósito, que seamos, dadoras de vida, me pareció, tan lindo, este pensamiento, dadoras de vida, y una de las cosas, que nosotras, tenemos que entender, por eso, el texto, que leímos, al comienzo, que leyó nuestra hermana, me pareció, tan, me pareció, como tan, tan adecuado, porque, porque, aquí está hablando, de que, que tenemos, estos tesoros, en vaso, de barro, y también, nos está diciendo, que, que esto, no es de nosotros, sino que estamos, así por Dios, pero que vienen, situaciones, como tribulaciones, como angustias, como dificultades, pero que, aunque estemos, atribulados, no estamos, angustiados, y que, aunque estemos, en apuros, entonces, no estamos, desesperados, y que, aunque estemos, perseguidos, pero que, no estamos, desamparados, que, aunque estemos, derribados, pero no estamos, destruidos, y yo no sé, si en esta mañana, aquí hay mujeres, que están viviendo, situaciones difíciles, y el diablo, te tiene arrincorada, eres una mamá, fracasada, eres una esposa, fracasada, porque si alguien, es experto, para sacarnos, en cara, nuestros, nuestras debilidades, y nuestras fallas, es el diablo, porque el Señor, nos señala, el Señor, nos condena, el Señor, perdona, el Señor, sana, y el Señor, libera, así que mis queridas, mujeres en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, antes de recibir, esta a mediodía, en el momento, preciso la santa cena, tú tienes que darle, un lugar a Dios, para que te libere, de sentimientos, de culpa, para que te libere, de las fallas, y los errores, que tú has cometido, porque uno, no es un fracasado, porque haya tenido, un fracaso, sino porque no se levante, de él, y aquí está el que levanta, del polvo, al pobre, y al menesteroso, alza del muladá, oh déle, ese aplauso, a la gloria del Señor, el área, una de las áreas, vulnerables de Eva, fue el calcañar, tremendo, ¿por qué? porque esto la desequilibró, claro, desequilibrarla, y eso es lo que hace el diablo, cuando viene, y nos, y nos ataca, entonces, él puede atacarnos, hasta el calcañar, y claro, si esta parte, se ataca, pues se va a cojear, se pierde un poco, la estabilidad, porque esto afecta, los nervios, porque esto afecta, todo lo que es esa parte, entonces, hay mujeres, que de pronto, están viviendo, esa situación, el enemigo, les mordió, en algún momento, el calcañar, por la parte moral, por la parte espiritual, por la parte emocional, en la relación, con el esposo, de pronto, como madre, entonces está así, y cada día, está cojeando más, y cuando una persona, tiene un problema, y no se hace una terapia, el problema se agranda, el problema avanza, el problema llega, hasta que vuelve estática, la pierna, por eso se necesita, como hacer unas terapias, para poder que esos tendones, vayan aflojando, y la pierna se arregle, déjame decirte, en esta mañana, necesitas una terapia, del poder del Espíritu Santo, para que te comience, a sacudir esa parte, que tiene inmóvil, y de ahora en adelante, te atrevas, a salir adelante, y si te toca, querida mujer, llegar a tu casa, y reunir a tus hijos, y reunir a tu esposo, hazlo, si te toca, llamarlos por teléfono, o donde sea, y pedir perdón, y sanar el corazón, hazlo, porque eso te trae liberación, y te va a traer liberación, a sus hijos, porque así como nos equivocamos, que tengamos el suficiente carácter, de reconocer nuestras fallas, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, necesitas, antes de terminar este programa, levantarte, levantarte, Dios nos ha creado, queridas mujeres, con unas características, muy especiales, una mujer, puede estar enferma, y así, ella se levanta, atiende su casa, atiende su esposo, con todo el respeto, que se merecen los varones, el varón, de pronto, a veces que se machucó, un dedito, ay, que me machuque ese dedo, y ay, que este dolorcito, pero nosotros nos podemos machucar, los diez dedos, y corremos, y vamos, y venimos, el solo hecho, de haber dado a luz, a hijos suficientes, vean hermano Zúñiga, que fue mi pastor, quien nos casó, él decía unas palabras, vean mujeres, y hombres decía, si Dios le hubiese, dado la oportunidad, al hombre, de tener un hijo, sabe que decía el hermano Zúñiga, ningún hogar en el mundo, hubiese tenido, más de tres hijos, ninguno, porque el primer hijo, lo hubiera tenido la mamá, el segundo hijo, lo hubiera tenido el papá, y el tercer hijo, lo tiene la mamá, y se acabaron los partos, porque el hombre, no se le midió, no segundo, porque cuando nació, su hijo David, su hijo mayor, él dice que, él pidió, como él estaba estudiando medicina, entonces le dieron el chance, y la oportunidad, en ese tiempo, de entrar, a la sala de parto, y entonces, ahí estaba su esposa, la hermana Leida, en los momentos, de los dolores de parto, tan tremendo, si en ese momento, que ya ella estaba, para dar a luz, ese pujar, para esa dilatación, de nueve centímetros, cosa terrible, cuando ya ella, estaba pujando, y sudando, y todo eso, el hermano Zúñiga, se desmayó, los médicos, tuvieron que dejar, la esposa ahí, con los dolores, y agarrar al hermano Zúñiga, y montarlo en una camilla, y ponerlo a oler alcohol, porque no aguantó, el dolor de esa mujer, por eso hermanas, vea, Dios nos ha puesto, una armadura, una caparazón, por eso dice, fuerza y honor, son su vestidura, yo le quiero invitar, esta mañana, ya no te arrastres, ante la debilidad, ya no te arrastres, ante el fracaso, porque Dios, te ha hecho, a su imagen, y semejanza, y ese capítulo 31, de proverbio, está hablando, fuerza y honor, son su vestidura, dele un aplauso, al Señor, en esta hora, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, esa mujer, que encontramos, en el capítulo 18, que lo leímos, la primera vez, en la primera conferencia, pero no, no lo explicamos, rápidamente, quiero decirles, cuando San Lucas, escribe y dice, y había una mujer, que desde hacía 18 años, dice la palabra mujer, y Lucas era médico, si lo hubiese escrito, Mateo, o Marcos, o Juan, era otra cosa, pero lo escribió, precisamente el médico, dice y había una mujer, que desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad, o sea, lo que esa mujer tenía, era un espíritu, porque como médico, lo pudo ver, y lo pudo analizar, y dice que esta mujer, llevaba 18 años, en esa condición, pero un día, era un día de reposo, y Jesús llegó al templo, y como Jesús, se la pasaba a Jerusalén, Judea, Samaria, y por toda parte, hacía mucho tiempo, como que no pasaba por ahí, cuando Jesús llegó, y entró al templo, vio a esa mujer, completamente encorvada, esa mujer, no podía mirar las estrellas, no podía mirar las flores, esa mujer, no podía mirar al firmamento, se la pasaba, era así, así, completamente encorvada, y era un día de reposo, y Jesús dijo, aquí me la voy a jugar todas, porque Jesús no vino, a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero cuando él llega al templo, y encuentra a esa mujer, en esa condición, le dice, mujer, ¿quieres ser libre? claro, claro que sí, inmediatamente le pone la mano, y la mujer quedó libre, y si usted se revisa, en ese capítulo 18, de San Lucas, usted encontrará, que se levantaron, los religiosos, y se levantaron, fue a atacarla a ella, porque no se metieron con Jesús, no se atrevieron, le dijeron, mujer, seis días hay, en que se puede trabajar, debiste haber venido, a buscar sanidad, pero como se te ocurre, que preciso, el día de reposo, vienes a buscar sanidad, ella no llegó, a buscar sanidad, ahí no dice, que ella comenzó a aclamar, no, ella llegó al templo, a escuchar la ley, a rendir culto, a presentar sacrificio, pero ella que culpa, que el maestro dijo, no, yo de aquí no me voy, así sea un día de reposo, que esta mujer, siga encorvada, si yo he llegado aquí, esta mujer quedará libre, el Señor la dejó libre, y lo más lindo, es que cuando los religiosos, comienzan a atacar la mujer, la mujer no dijo nada, ya estaba saltando, ya estaba glorificando, ya estaba derechita, desfrutando de las flores, de las estrellas, de todo, pero Jesús la defendió, y comienza Jesús a hablar, y cuando Él habla, todo el mundo tiene que callar, le dice, y quien de vosotros, y todo el mundo en silencio, y quien de vosotros, si el día de reposo, tiene el buey, o tiene el asno, que tiene hambre, que tiene sed, por ser día de reposo, no va y lleva ese animal, ese asno, o ese buey, a que tome agua, que coma, pero porque el día de reposo, no se va a llevar, pues si ustedes, cuidan los animales, porque Jesús sabía, lo que los cuidaban, si ustedes cuidan los animales, no habría yo, de liberar a esta mujer, hija de Abraham, que desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad, así que se acabó la conversación, y mujer, en esta hora, disfruta, la sanidad, y la liberación, aplausos para eso, digamos gloria a Dios, 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 robanos el capítulo, voy corriendo, capítulo 16, verso 20, dice, y el Dios, de paz, aplastará, en breve, a Satanás, bajo vuestros pies, la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, sea con vosotros, que está diciendo, aquí el Señor, aplastarás con tu pie, porque a veces decimos, Jesucristo venció a Satanás, en la cruz del Calvario, y es verdad, lo venció, pero yo también, tengo que hacer mi parte, yo tengo que creerle a Dios, lo que Él dice, y yo también, tengo que hacer mi parte, como voy a hacer mi parte, número uno, creyéndole a, no en, porque todos creemos en Dios, pero estamos aquí, pero es creerle a Él, si Dios me ha dicho, que me hizo, que me sacó, que me sacó, de esa parte, de la costilla del hombre, si Dios me ha dicho, que Satanás me va a pisar, el calcañaro me lo va a morder, y que yo le plasto, yo le voy a creer a Dios, entonces hermano, usted lo que necesita, es tener una mente, mire y yo le quiero invitar, para que esa mente, usted la ocupe, en la palabra, en la oración, hermana, a veces encontramos, hermanas, hermanos, creyentes, atados, porque, porque las redes sociales, viven mirando toda clase de basura, todo lo que presentan, eso les roba la paz, les roba la tranquilidad, informaciones, una cantidad de cosas, pero la palabra no la hay, la oración es a la carrera, y su mente está llena de basura, y el diablo aprovecha, para llenarte de amargura, de resentimiento, de complejos, de autoestima baja, pero cuando tú tienes, en claro, cuando para ti lo primero, es la búsqueda de Dios, en la palabra, en la oración, en la consagración, es el temor a Dios, por más que Satanás, venga a quererte morder el calcañar, tú estás revestido, de poder, de autoridad, y le aplastarán la cabeza, porque, porque la Biblia dice, que las armas, de nuestra milicia, no son carnales, sino espirituales, y que para librar esta batalla, no es con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, regálele un aplauso al Señor, en esta hora, bendito sea el Señor, 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 yo quiero invitar a las mujeres, en esta hora, ya, ya no te vas a vestir, más de esa ropa de Barbie, yo te invito, a que te pongas, esa ropa de guerra, para pelear, ya no te pongas, más esos tacones, tal vez, de conformismo, y de todo eso, pues colócate, los zapatos de batalla, para que se salve ese esposo, para que se salven esos hijos, porque mientras ellos, están perdidos, tal vez tú, estás tan ocupada, en la figura, física, estás tan ocupada, en tu apariencia, y yo no te estoy diciendo, que andes como una degenerada, porque yo tampoco lo estoy, pero si te quiero llevar, en esta mañana, a que guerrer lo tuyo, que si Dios te regaló un hogar, no agaches la cabeza, es triste escuchar mujeres, que dicen, hermanas, que mi marido, vea mi marido, es un endemoniado, mi marido, esto, mi marido, lo otro, mi marido, lo otro, ay hermana, yo no sé qué hacer, vea ese hijo, es un drogadito, ese otro apareció tatuado, la otra se me volvió una prostituta, ay, ay yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, me duele la cabeza, me duele el cerebro, ay pastor, yo no sé usted, verá que hacen por mis hijos, como así, que le venimos a traer la carga, que el pastor, que hace por nuestros hijos, hermano usted tiene el poder, usted tiene la autoridad, usted lo que tiene que hacer, es levántese de madrugada, y váyase paseándose, por todo ese apartamento, por toda esa casa, ve Satanás, si tú crees, que tú vas a hacer, lo que te da la gana, con lo que salió de este vientre, te equivocas, porque yo y mi casa, serviremos a Jehová, y déjame decirte una cosa, hay una guerra, entre nosotros, con el enemigo, cuando hay una pelea, entre dos personas, escúchame esto por favor, cuando hay una pelea, entre dos personas, siempre habrá uno más fuerte, y otro más débil, si o no, tiene que, por más que estén fuertes los dos, uno se tendrá, en el momento dado, que debilitar, cuando tú te quejas, es que este esposo, es que estos hijos, es que esta situación, económica, el diablo le fascina, que la mujer viva inconforme, usted abre ese clóset, y tiene 25 vestidos, pero no tengo ropa, tiene 18 pares de zapatos, y mi hijo, si no me compro unos zapatos, para ir al próximo programa, al evento, a la convención, yo no voy, ya tiene 18 pares de zapatos, y solo hay dos pies, es como una inconformidad, del principio, porque cree que Eva cayó, porque no estaba satisfecha, con que Dios os ha dicho, que de esos árboles, no pueden comer mil, y comenzó, vea que vas a tener sabiduría, que vas a ser grande, que vas a ser, la insatisfacción, cuando uno no le cree a Dios, vive insatisfecho, vive vacío, pero cuando tú le crees a Dios, permaneces en una llenura, en una llenura, en una llenura, y no habrán vacío, y sabes una cosa, que esa llenura, te lleva a tener fe, te lleva a tener confianza, y ese es el tipo de mujeres, que Dios está necesitando, este tiempo, no una mujer acobardada, no una mujer arrinconada, llorándole al diablo, tú no te le vas a arrodillar, al diablo, tú no te vas a arrinconar, tú te vas a levantar, en el nombre de Jesús, de Nazaret, porque Dios está contigo, cuánto lo creen en esta mañana, cuánto lo creen en esta mañana, como tenemos poder en lo que se habla, por eso dice, si tú le dijeras a este monte, quítate verbo hablar, y tu corazón cree, lo que tu boca dice, eso será hecho, entonces cuando tú en tu casa, declaras derrota, derrota habrá, porque lo que tu boca dice, y tu corazón cree, será hecho, entonces cuando tú, comienzas a quejarte, y en vez de quejarte, cuando todos se van al colegio, cuando el esposo, se va a trabajar, pasése por esa casa, y comience a reprender al enemigo, a reprenderlo, a reprenderlo, y cuando su esposo, llega, y llega con ganas de pelear, y llega con ganas de insultar, usted arrincónelo, con atenciones, arrincónelo, con lo que dice Dios, no nos cansemos, de hacer el bien, porque a su tiempo, se caeríamos, pero si no hubiéramos desmayado, téngale el mejor desayuno, la mejor almuerzo, el mejor jugo, que ahí llega peleando, que no sé qué, mi amor, aquí te tengo este juguito, pero que ta, 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 y usted comienza, señor, pero en bobaja, señor, apaga juegos impetuosos, cierra boca de leones, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, y entonces el señor que hace, va cerrando boca de leones, va apagando juegos impetuosos, y cuando usted menos piensa, ese hombre, lo cayó Dios, te lo digo por experiencia propia, hay hermanas en la iglesia, y el otro día una hermana, hermana no aguanto a mi esposo, esa peleadera, esa insultadera, hermana me estoy amargando, que cuento de amargarte, entiende que la lucha tuya, no es con tu esposo, es con principados, con potestades, sino que el enemigo, tiene que agarrar un cuerpo humano, para manifestarse, no sea manifestar por ahí, en perros o en gatos, para tormentar, se está manifestando en tu esposo, porque el que no tiene a Dios, tiene la otra fuerza, entiende, no le podemos decir a un palo de mangos, que de limones, tú no le puedes decir a tu esposo, que de fruto de mangos, y lo que tiene el limón en el corazón, de igual manera, el que no tiene, el que no tiene la naturaleza de Dios, porque tú no pecas, porque tú no te airas como Él, porque tú tienes la naturaleza, sobrenatural, porque tú tienes lo que leyó nuestra hermana, el andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu, que es paz, amor, gozo, el pobrecito, como está bajo la carne, entonces está lleno de basura, la batalla tuya hermana, no es carnal, yo le digo a las mujeres, yo le digo a las mujeres, mire y con esto termino, yo le digo a las mujeres, vea hermana, si usted tiene un esposo inconverso, que lindo lo que mirábamos anoche, ese esposo inconverso, usted no se lo va a ganar, hablándole de Génesis, Apocalipsis, es más, el mismo Señor dijo, que nadie era profeta, en su propia tierra, no se ponga a evangelizar, a su esposo todos los días, todos los días, haga lo que dice, primera de Pedro, el capítulo 3, si a mí, me hubiesen puesto a escribir, primera de Pedro, el capítulo 3, yo sabe como lo habría escrito, que la mujer se gane, al hombre a punta de ayuno, y oración, escuchen, yo Luz Marina, este pedazo de humanidad, pero como este Señor, que inspiró a Pedro, le dijo, no, no es como Luz Marina, piensa, ni como ninguno piensa, sino como yo digo, porque yo soy el que sé, yo soy el que conozco, que la mujer se gane, al marido, sin palabras, eso lo leímos anoche, tremendo no, entonces por lo digo, si a mí me hubiera puesto a escribir, con años, no hay oración, pero que entendí un día, que se lo gane, sin palabras, dice, vistiéndose, y le manda a ponerse, un vestido, no de Silvia Cheraz, sino de la moda, de Milán, ni de Nueva York, sino de un espíritu, afable, apacible, que es de grande estima, delante de Dios, entonces cuando usted se pone, ese vestido, por causa de la obediencia, y usted hace eso, el Señor le va a dar la victoria, como me lo voy a ganar, sin palabras, solamente con puras acciones, con puras virtudes, con puras aptitudes, entonces cuando ya tú te vienes, y te arrodillas a orar, el Señor dice, yo a esta le voy a dar la victoria, porque está obedeciendo mi palabra, usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede tirarse al piso, tres, cuatro días, horas, para que el Señor salve a su esposo, pero si usted no está obedeciendo, la palabra, no vale, porque Dios, habla primero, la obediencia, antes que los sacrificios, y por eso encontramos, mujeres, en las iglesias, agotadas, cansadas, sin ganas de orar, diciendo Dios, no responde, estoy aburrida, me voy de la iglesia, porque mi hogar, sigue de mal en peor, porque está faltando, lo que miramos anoche, sabiduría, prudencia, por eso yo le digo a las hermanas, que tienen esposos inconversos, no te agarres todo el tiempo, solo a orar por el, ora por ti, a ver, como estoy actuando, estoy siendo una mujer sabia, prudente, estoy en obediencia, a la palabra de Dios, porque estamos queriendo victorias, pero lo estamos haciendo, equivocadamente, por ejemplo, que tú llegas de un culto, bien tarde, y ese esposo está furioso, vea que la hora de llegar, que voy a hablar con el pastor Barragán, que vea que cultos, que reuniones, que programas, que viernes, que sábado, que domingo, y para acabar de completar, predica la manalumarina de Galvis, que habla tan largo, entonces cuando llega a la casa usted, ese señor está alborotado, vea que aquello y peleando, entonces él llega y le dice, que son estas horas, mire la hora y comienza su esposo a pelear, entonces usted como va llena de Dios, pero le faltó sabiduría, entonces usted dice, ay mijito, a mí usted no me venga a impedir, yo vengo llena del Señor, tuve santa cena, Dios me bendijo, así que para mí, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, en otra palabra usted no sirve para nada, y eso no es así, porque es ese hombre, es el que Dios está poniendo, para que pague el arriendo, para que traiga la comida, no lo desprecies, hermana, quédate callada, porque es que tú crees, es que autoridad espiritual es hablar, autoridad espiritual es callar, y a veces callando ganamos, perdiendo ganamos, ese es el secreto, para que usted tenga la victoria, en su familia, agache la cabeza, que el que se humilla, será ensalzado, pero el que se ensalza, será humillado, déjelo que hable, y usted llega, ay si mi hijo, perdóneme, perdóneme de verdad, si el culto estuvo como largo, ay mi amor, pero tranquilito mi vida, vea yo le dejé adelantadito algo, vea, venga, coma mijo, y usted vea, los hombres, todos les entran por los ojos, a nosotros por los oídos, entonces es un buen plato de comida, usted va y lo soba, y lo toca por estas partes, que son como tan tiernas, y a la vez como medio seductoras, y como usted es la esposa, entonces usted lo toca, y el, ay mi amor, perdóneme, yo te prometo, que en el próximo culto, yo me voy a venir más rápido, y comience, ay mi amor, y tú me dijiste estos días, que te acompañara por allá, a visitar a tu mamá, no sé qué, mi amor cuenta conmigo, y usted va arreglándola, va arreglándola, y tégalo por seguro, que va a llegar el momento, esa es la mujer sabia, esa es la mujer prudente, pero la imprudente, también es aquella, que cuando el esposo, está alborotado, porque algunos son peores, dicen que prudentes, pero no hay nada de prudencia, cuando ven que el hombre, está bien alborotado, sabe que hacen, entonces el hombre alegando, y peleando, entonces ella dice, te reprendes a todas, en el nombre de Jesús, y llegan a la iglesia, y dicen hermana, yo tengo autoridad espiritual, vea yo llegué a mi casa, y encontré a mi esposa, y me dijeron demonios, y me dijeron demonios, hermana, eso no es autoridad espiritual, perdóneme, en el amor de Dios, eso es grosería, y yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy diciendo, porque la blanda respuesta, que pasa, ahora, no me malinterprete, que es que no va a aplicar el nombre, pero usted lo puede aplicar en bobaja, porque como ese hombre, tiene una naturaleza de pecado, no le va a entender, el mensaje espiritual, porque la carne, no entiende, lo del espíritu, es un choque entre el espíritu, y la carne, colóquese de pies, por favor, tejemos hasta aquí, vamos a orar, pero escúchame esto, escúchame esto, hermana, Isaías dice, 49, será arrebatado, mire la responsabilidad, que tienes querida mujer, vamos a la parte, voy corriendo, será arrebatado el botín del valiente, escuche, botín, valiente, pelea, guerra, Filipenses, el capítulo 4 dice, Pablo está recomendando, a las mujeres, dice, que guerrearon conmigo, que lindo, ese guerrear, no era que preparaba, un cordero asado, guerrear, era batallar, luchar, y Pablo, está en el capítulo 4, de Filipenses, resaltando a las mujeres, que combatían con él, en el evangelio, hermana, combata por sus hijos, porque te dejo esta cita, una promesa, será arrebatado el botín del valiente, será quitado el cautivo del tirano, yo defenderé tu pleito, yo salvaré a los tuyos, yo salvaré a tus hijos, dice, no la hermana Rumarina, no el pastor Barragán, dice, el que cambia, el que libera, el que transforma, el que hace maravillas y milagros, pero que hay que hacer, ¿qué hay que hacer con ese botín? Arrebatarlo, escúcheme la palabra, arrebatar, apoderar, atraer, para arrebatarle ese botín al diablo, usted no se lo va a arrebatar, en las redes sociales, usted no se lo va a arrebatar, mandándole un email, un saludito, ay señores, estos hijos perdidos, amén, usted solo lo va a arrebatar, poniéndose las botas de combate, y yo lo digo por experiencia, porque, yo viví una situación también, con mi segunda hija aquí, unos compañeros, se la iban a llevar, a vivir a otra parte, para que de esa bobada, evangelio, ese uniforme largo, no sé qué, y en una semana, me la trabajaron, mientras mi esposo estaba en Argentina, visitando la obra de Dios, me llama una hermana, y me dice, hermana, su hija se le va a ir de la casa, a 14 años, y le digo, y eso me pasó, Dios sí, unos amigos la tienen, por ahí conquistada, ella se zafó, y le dijo a mi hija, y cuando ella me dijo eso, lo primero que yo hice, fue me metí a la oficina, de mi esposo, y le dije, señor de aquí no salgo, hasta que no me des un mensaje, que es lo que está pasando, antes de hablar con mi hija, y eso es lo que pasa en los hogares, que te das cuenta, de una situación, ¿qué te está pasando? y yo, primero voy a llorar, para que Dios te dé el mensaje, que lo va a liberar, y lo va a transformar, y cuando me metí a esa oficina, Dios me dio un texto, y tú que ayudas a otros, que ahí me muero ese momento, y tú que levantas los brazos caídos de otros, y que ayudas a tanto, que de ti que te llegó el mal, ay hermanos, cuando yo leí eso en la Biblia, le dije, señor que me viene, que me viene, y al otro día me vine a llorar, y después de llorar, me senté con ella, y le dije, reina, me han dicho, es verdad que te vas a ir de la casa, así calmadito bajo unción, porque cuando no estamos bajo unción, peleamos, gritamos, reclamamos en la calle, pero cuando estamos bajo la unción, la unción rompe el yogo, y comencé a hablar, y le dije, reina, te vas a ir de la casa, nos estamos portando mal, tu padre, yo, porque lo vas a hacer, quien le dijo, mami, no tiene chiste, quien dijo, es cierto, se agachó y comenzó a llorar, dijo, no mamá, no es nada con ustedes, permiso, no, no quiero hablar, salió y se fue, y me dijo, y Dios me dijo, sigue orando, sigue orando, no le digas más, recógela en el colegio, atiéndela como nada, y espera que llegue tu esposo, y yo comencé a orar, cuando mi esposo llegó, le dije, papi que pena, yo no me gusta molestarte, cuando llegas de viaje, llegas cansado, pero hay una batallita, que tenemos que librar los dos, pero esto ya está preparado, en oración, y le conté, le dije, necesito mi amor, que en esta noche, nos tomemos el cuarto, de nuestra hija, aquí en Bogotá, que nos tomemos el cuarto, de nuestra hija, porque el diablo, nos quiere zarandear, y llevarse nuestra muchacha, y entonces mi esposo dijo, listo, esta tarde descansaré, oraré, y en la noche, entramos al cuarto, entonces mi esposo le dijo, hija, llegó con la biblia, entramos al cuarto de ella, hija, me dice tu madre, hoy que tú te vas a ir, de la casa, que pasa, papi otra vez, con el cuento, mi mamá, yo le dije, reina no es cuento, es verdad, entonces mi esposo le dijo, mira, porque te vas a ir, si yo, me he equivocado como papá, alguna cosa, pues perdóname hija, pero a ver, hablemos, papá yo no quiero hablar, mamá yo no quiero hablar, y era ahí, agachada, y llore y llore, cuando de pronto, mi esposo le dice, bueno vamos a orar por ti, papá gracias, y mamá, no oren por mí, mi esposo salió, y se fue, para el cuarto matrimonial, porque era en el cuarto de ella, y fue y se arrodilló, a ver, era una batalla que estaba olivando, y yo me quedé sentada al lado de ella, y yo le dije, sabes que, yo de este cuarto, no me muevo, hasta que no oremos por ti, mami, pero es que yo voy mal, estaba como en octavo, noveno grado, es que yo voy mal, voy perdiendo matemáticas, no es que le dije, que se pierda matemáticas, que se pierda el año, pero que no te pierdas, yo de aquí no me muevo, hermano yo sentí esa noche, que estábamos librando una batalla, contra el diablo, por la salvación de nuestra hija, como a los 20 minutos, yo siento que mi esposo va entrando, abrió la puerta, entró y le dijo, hija sabes que, vengo en el nombre de Jesús, a decirte, no a preguntarte, si quieres que ore por ti, sino que vengo bajo la unción de Dios, a decirte que tu madre y yo, vamos a orar por ti, y sabe mi hermano que dice la Biblia, si dos en la tierra, se ponen de acuerdo, que sabio es Dios, ahí está papá, y ahí está mamá, si dos en la tierra, se ponen de acuerdo, para pedir algo creyente, lo recibirán, nos tomamos ese cuarto, mi esposo leyó la palabra, comenzamos a orar, hasta que esa niña, irrumpió en un llanto, se tiró al piso, comenzó a llorar, a pedir misericordia, a pedir perdón, a los 15 días, había unos retiros en la costa, que nos íbamos con grupos de hermanos, nos las llevamos, allá la llenó el Señor, con el Espíritu Santo, y ahora es una esposa de pastor, que sirve y alaba, y glorifica a Dios, Dios todavía hace milagros, arrebata el botín, levanta tus manos, que quieres decirle a Dios, bendito Dios y Padre Celestial, Señor del Cielo, ora, ora hermano, ora hermana, que batalla vas a tener que librar, a ver con esos hijos adolescentes, a ver hermano, esos niños que están creciendo, papá y mamá, tus hijos están creciendo, prepárate, porque la batalla va a llegar, la batalla que llega, llega, la guerra llega, porque el diablo, no va a querer que tus hijos se salven, pero aquí hay poder esta mañana, en el nombre de Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, yo sé que tú estás aquí esta mañana Señor, gracias por la palabra, gracias por la palabra, gracias por la palabra, gracias por la palabra, tienes el poder, 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 tienes el poder Señor, esta mañana, por favor Dios bendice, cada caballero, bendice cada mujer, bendice cada matrimonio, Señor trae liberación a los hogares, levanta un ejército de hombres y mujeres, de oración, de ayuno, porque la batalla es fuerte, tu venida se acerca, los jóvenes se están perdiendo, los adolescentes se están cayendo, en cosas terribles, pero ahora hay una iglesia con poder, hay una iglesia con autoridad, a ver uno en minútico de clamor, mi hermano, uno en minútico de clamor, y ellos se están perdiendo, y yo también yo también ¡Gracias!